Oré tu llamaré Corlipagol Tu llamaré Corlipagol Amar socoliare Bondo boi de siya Monni nekari Tu llamaré Corlipagol Tu llamaré Corlipagol Amar socoliare De vendu Amar socoliare Bondo boi de siya Monni nekari Amar socoliare De vendu Bondo boi de siya Boi de siya ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!